Grupo Cero Televisión Hola, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien, ¿tú qué tal estás, Clemón? Bastante bien, aquí sí, bien. Bien, seguimos escribiendo, ¿no? Seguimos escribiendo, sí, Norma. El encuentro del talismán es el título de hoy, el encuentro de hoy, se llama El encuentro del talismán. A ver. ¿Quieres que lea? Por favor. Pueblos lejanos, otras civilizaciones, habían dejado su marca en hombres y mujeres. La religión cobraba suma importancia, no se discutían los modelos, eran solo una única manera de pensar y de vivir. Pasaba en un pueblo del sur de España, frente al mar, para ver mejor el vaivén de los momentos vividos y sus visiones, las imágenes del tiempo que se deslizan como las horas, que ven lo que nuestros ojos no ven. Pero, por otro lado, había también una vida en la ciudad, con sus presencias tan diferentes, con los cuerpos que se desatan y el corazón latiendo con un ritmo iracundo, como si la sangre fuese un caballo oscuro galopando por las venas, como si fuera un caballo desbocado. Después, la ronda de todas las noches en medio de la oscuridad y el terror, los gritos en la calle golpeando las paredes, el cuerpo enfrentado con los pensamientos con filos de navajas, la pena que no se aparta y que lo despierta cada noche, la rabia carcomiendo la herida y la escritura paralizada, la noche cavilando y el horror que se repite. El pensamiento que da vueltas y viene formando siempre un círculo, el pedido de urgencia de un oxígeno para respirar y el otro círculo, el de la familia apretando esos días estériles sobre el laberinto de la culpa sentida sin culpa, pero haciéndolo culpable. Desear lo que no se puede, porque se trataba de que eran las dos religiones diferentes, una mitad de luz, otra de sombra, que se fundieron en una sola sustancia, el abismo que los separaba, sin saber todavía que habría entre ellos una realidad deseada, esa que inventa un cuerpo capaz de atravesar con fuerza el espacio, como si fuese un asteroide que es mirado por millones de ojos. Pero ¿cómo decir lo que no se dice? Con la mano firme y la letra clara le había escrito poemas y sus cartas de amor con palabras propias que nacieron del silencio, con una verdad que nombraba el error que los mantenía separados. Ella era una princesa de piel blanca que había nacido en la mitad de la noche, en esa fiesta donde se celebraba un bautismo, un acto de fe marcado por las pautas de una civilización cristiana, aunque pertenecía en parte a su ascendencia mora del sur de España, pertenecía también a la nobleza de Andalucía, era la marquesa que cantaba poemas de otras tierras. Él era casi un árabe del desierto, un beduino con su piel color castaña-oliva y perteneciente a otra religión, la del desierto, siempre con la cabeza ardida por el sol y pensamientos heredados también, pero buscando el talismán de las leyendas de la Alhambra, aquel del que se hablaban maravillas, que había desaparecido y que ofrecía a quien no poseyese la felicidad para toda la vida. Él buscaba el cofre de los tesoros en el que se encontraba el talismán depositado en Toledo por los judíos cuando huyeron después de la caída de Jerusalén. En realidad, lo que buscaba era un amor que lo inmortalizase. El bautismo al que habían sido invitados los dos se transformó después de la ceremonia en una fiesta pagana, donde se bebía hasta el hartazgo y se comía y se bailaba. Las damas se sacaron los velos de la cabeza y cambiaron sus trajes de calle por disfraces y antifaces que hacían difícil reconocerlas. Todo lo demás aconteció después de ese encuentro. Vestido con las ropas del desierto, era un disfrazado más que concurría comunitado a la celebración del bautismo. Comió, bebió hasta emborracharse, bailó y rió mostrando su blanca dentadura, dentadura que resaltaba en su rostro tostado. Las miradas se cruzaron y todo se iluminó con la luz de un relámpago. Después de bailar con ella, se sentó en el suelo como un árabe y comenzó a recitar sus poemas que cayeron sobre la concurrencia como una luz líquida derramada sobre todos los racimos femeninos y la realidad quedó suspendida como un puente que ve asomarse al sol en las aguas del río y el Guadalquivir se hizo presente sosteniendo el nuevo mundo sin peso porque ahora era el hombre el que pesaba. Los ritos de la comunión con Dios quedaron abrazados y las aguas benditas del bautismo, los manantiales del nacimiento a una fe, no pudieron salvarlos de las llamas que la pasión encendió en sus corazones porque el agua también ardía contra todos los mandamientos y el resto fue un manojo de creencias tiradas por el aire. La fiesta se había transformado en un puente que permitía llegar a la otra orilla y mirar hacia abajo al cruzarlo para ver cómo pasaban los siglos y las eras con todas las imposiciones de las religiones y de las diferentes culturas impidiendo ver la vida de los astros que se separan y vuelven a juntarse en otras constelaciones porque entre ellos viaja otro lenguaje más allá ya que dispersas en la noche hay palabras que se escuchan como ecos, llamadas o señales que indican cómo se puede salir del laberinto. Después vino el tiempo de hacer la vida. Él tuvo que bautizarse de nuevo y cambió su nombre árabe por el de Rafael, más sevillano. Ahora tenía dos nombres pero había perdido todas las mujeres que su religión le permitía. Era la libra de carne que tuvo que pagar por haber encontrado el talismán, ese amor que lo eternizaría. Y esta fue su dote de casamiento. Y ahí se terminó. Muy bien. Qué historia. Qué historia, ¿no? Un verdadero cuento. Y qué poético. Muy bien. Genial. Qué hombre. Qué hombre, ¿no? Bueno, algunos pasajes... Muy bien. ¿Algunos pasajes? Son reconocidos en la realidad, ¿no? Todo ocurrió. Todo ocurrió así. Bueno. Así, como en el cuento, que no en la realidad. Que no. Bueno, ¿te gustó? Sí, me gustó. Me gustó mucho. Está muy bien el encuentro con el talismán. No me esperaba así viajar así al sur y en aquel entonces, en aquel entonces, sí. En aquel tiempo, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, yo tengo mi historieta. Ah, qué bueno. Te escucho. Sí. Ya va. Se llama Aquella fiesta sorpresa. Ah, bueno. Estamos de fiesta, parece. Vamos a ver. De fiesta en fiesta. Comenzaba hoy, para mí, seguramente, una nueva vida. La presencia repentina de Paulina tenía que transformar mis futuras palabras y así mis sueños. Nunca más podría llevar mi nombre como estela magnífica, engordar la esfera planetaria de mis células o lanzar tambores de noche como de día para recalcar mi colección de omnipotencias. Había que tener metales altos en sangre. Había que ser índice, ante todo, para atravesar la placenta del tiempo. Hoy, he juntado los versos más elevados de ese cuerpo de frente. He golpeado y sacudido la ignorancia de Paulina para conocer de sus palabras el vacío, a saber, si puede espantar las declaraciones y quedar desnuda en medio del universo. Quizá haga falta tocarnos los centímetros o enredar los tentáculos, multiplicar el encuentro de los fuegos. No seamos tímidas, Paulina, que el técnico del monumento de la historia está hablando, poniendo en nuestros nombres la fertilidad de la tierra. No sigamos en el pasado, Paulina, ¿ves? Te pido una ayuda sin medida. Pido que tu presencia esté llena de mujeres, hombres y hierbas locas y así dar al técnico de qué hablar. Quizá pida demasiado, como siempre. ¿Para qué pedir si no voy a poder lanzarme tras el viento, si los mundos bélicos acechan en nuestras bocas, si la vieja Europa todavía con primitivos espasmos arranca truenos de cañones y todo un artilugio de armas? Yo le explicaba a Paulina que ahora que éramos dos, no solamente yo la tenía a ella, sino que ella me tenía a mí. El verbo tener está de más, me dijo. no soy europea. Escuchar su voz diluyó la certeza con la cual pensaba seguir, así que ella presumía de diferente. Ella venía a perturbar a transformar mis mutaciones. Podríamos multiplicarnos, podríamos ser miles. Sin precipitación, los pasos a seguir se han de dar como se dan los pasos. Uno abre y otro sigue abriendo. Dejar de lado las predicciones de los periódicos, dejar de lado la furia del terror y la destrucción. Mis manos son posibles y la presencia de Paulina con sus flechas distantes ha puesto de golpe mis sueños adultos. La tarde azul nos indica que la vida nos pertenece. Vaya fiesta sorpresa. la llegada de Paulina, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Cómo te hablas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bien escrito. Está muy bien escrito. Bueno, seguimos con grafitis en el cielo. estamos con su mano de Dios un golpe de olas en el alma. Un golpe de olas en el alma. Me devuelves al mar para que aprenda el hechizo de las voces del olvido dejadas en las manos. Pequeñas lágrimas detenidas vibran a mis espaldas y mi pecho rompen un charco de lamentos contra una atmósfera de piedra. Los años pasaron como selvas estrellándose contra un horizonte sin abismos y se alejó de mí el ruido de tus pasos que fueron ecos de las olas cerrándose en ovillo antes de su desmayo. Había presagios en el cielo y signos en el aire. Venía la belleza hacia mis ojos y caminaba segura en tu planeta. Yo te hice flor y música de nardos hicieron de tus pies dos alas y de tu impulso ciego un camino que lleva a lo infinito. Fui la cierce del mar en que viajabas descuidado y cantaron denúfares de noche sobre el encantamiento mientras la rueda de la espera contagiaba de luz toda la realidad en un instante. Vibraron sonidos de una vieja flauta que acompañó la noche aquella noche donde dos angustias se hablaron en secreto para nombrar el mar sabiéndolo innombrable y las olas se agrandaron satisfechas porque fuimos el endemoniado fondo que atraía con todas sus fuerzas invencibles a los monstruos sonámbulos heridos perdiéndonos en una agitación que nos golpeaba el alma. ¿Acaso yo sabía del hechizo? ¡Oh, esa belleza del mundo entrelazada de música y ausencias donde el destino habla! No hay manera de cambiar los signos y el encuentro dura lo que dura un sueño y es tan real como las tempestades pero queró tu mano de adiós con ritmo de ave moviendo con la solemnidad de una mujer que se desnuda el torbellino de un fuego originario donde arde el mar y su delirio. Ves que tampoco estaban tan lejos porque ahora viene ¡Oh, mar! ¡Oh, mar! La tierra estaba desordenada y vacía. Yo daba vueltas buscando algún lugar en donde apaciguar mi carne trajinada. No podía el sol en su lujuria derrochar sobre mi piel una energía que me devolviese a un territorio de blanco enseguecido y apagase el ardor de esos tiempos de búsquedas. Atravesé continentes de angustias entre humanidades despojadas y vine a parar aquí al pie de la montaña donde descansa el mar repartiendo colores azulinos y verdes esmeraldas. alternando con orillas cristalinas de blancos desmayados traía el mar cuerpos ausentes sólo restos de otros cuerpos habitantes que se acercaban a mis pies en el intento de ponerme en contacto con sus profundidades. Había un agua donde nadar y una arena de fondos donde hundirme en paz alucinando un encuentro con el ave del agua que usaba su herramienta de comer a veces muy cerca de mis ojos perdidos en esa línea horizontal que entre brumas no alcanzaba a dividir el mar del cielo y todo era una cortina gris donde mi ceguera se abolía penetrada por el verde cristal de tu oleaje lejano que invaría mis ojos para que te posea y fueses un recuerdo inolvidable. Tuve la majestuosidad de tu potencia y compartí el rumor de un mundo donde una variedad de seres convivían en una ordenación que a veces repetía secuencias de poder con leyes parecidas a la humana. Por entrar por los ojos de los hombres hiciste que ellos fueran a buscarte y entregarte sus pertenencias terrenales con la ilusión de seducierte y extraer algunos de tus frutos en un desafío amortiguado por el respeto a tu soberanía y la navegación fue una pasión ensordecida que iba a buscar en el delirio al que los sometías un canto de sirenas. ¡Oh mar! ¡Cuánta negrura y muerte acontecida! Mirándonos en nuestra pequeñez plantada en esta orilla Dios de lo líquido imperturbable rey de un continente inconquistable cuidadoso guarrián que no posee ejércitos soberanía de lo natural otro mundo tu mundo en el que riges de una manera inexorable donde no otorgas el perdón solo un permiso de superficie concedido para que el hombre sueñe tus misterios. que que bonito que alucinante ¿no? sí que alucinante el rey mar sí que bueno ¿eh? ese ese continente desconocido claro ¿no? ese mundo un otro mundo todo regido por leyes ¿no? que dice parecidas a la humana a ver si con prohibiciones ¿no? hay territorio deben ser los peces tienen limitaciones también ¿no? sí supongo en la profundidad también ¿no? en el profundo en la profundidad qué sé yo no sé pero bueno muy bien muchas gracias hasta luego adiós chao chao hasta luego chao